La vida es un carnaval y debemos de vivirlo con alegría, siempre nos decía esta canción Una mujer única, muy alegre, entonces contagiémonos de esa alegría porque a pesar de las dificultades saquémosle una sonrisa a la vida Soy Marlene del Rocío y esta semana vamos a tejer esta preciosa capita Les cuento que su puntada es fácil, no se van a complicar si siguen todas las indicaciones No se vayan a saltar el tutorial porque si se lo saltan también van a tener dificultades Les enseño a tejer con unos ojitos desde esta parte de los hombros Vamos a tomar la cinta métrica y vamos a tomar la medida Y sobre ella, sobre la cinta, les enseño a calcular los ojitos Les enseño los múltiplos para que no tengan dificultades y cada una teja a la medida deseada Mis queridas amigas, yo tejí con un material gruesito Pero si ustedes desean tejerlo con uno más finito o con otro más gruesito Incluso con una lanita, con un algodón, lo pueden hacer Porque siguiendo mis indicaciones les va a quedar de maravilla Muy agradecida siempre, muy bendecida por contar con su apoyo No se olviden de mirar los anuncios porque así me apoyan inmensamente Suscríbanse a aquellos que aún no lo han hecho, no les cuesta nada Además compartan en sus redes sociales Recuerden, así como les comparto de todo corazón Ustedes también háganlo para que esta linda familia sea más grande Se unan más personas porque así como nosotras tejemos A otras también les encanta tejer Mis amigas, un abrazo inmenso siempre les envío Para que esta semana sea bendecidísima, sea maravillosa Y ahora ya saben que llegó, ya llegó el momento de tejer Ahora, manos al tejido Para tejer necesitamos 300 gramos En este caso estoy utilizando una fibra acrílica La cual tiene un grosor de 4 milímetros El crochet número 4, el cual es de aluminio Cinta métrica, señaladores, aguja y tijera En este diagrama les indico cómo vamos a tejer nuestra capita La letra I nos señala el inicio Vamos a tejer la puntada de ojitos en el contorno de nuestros hombros Luego vamos a seguir tejiendo hasta tener el largo adecuado para cada una Y llegaremos hasta el final También vamos a tejer unas puntaditas para acoplar en nuestro cuello A manera de referencia les cuento que estoy tejiendo la talla L La cual es una talla grande Utilizo el acrílico de 4 milímetros Pero podemos usar el material que más nos gusten Los 300 gramos y el crochet número 4 Y empezamos a tejer Tomamos el inicio de nuestro material Enganchamos y tejemos una cadenita para el inicio 1, 2, 3, 4 cadenitas más Doble lazada para tejer un punto alto doble Enganchamos en este punto Tomamos el hilo La primera vez pasamos un hilo La segunda vez pasamos dos hilos La tercera vez dos hilos más Y en la cuarta vez culminamos Así está listo el primer ojito Y así vamos a seguir tejiendo los demás 1, 2, 3, 4 cadenitas Doble lazada Y vamos a pasar por aquí Fíjense muy bien Por estos hilitos por aquí Tomamos el hilo La primera vez pasamos un hilo La segunda vez dos hilos La tercera vez dos hilos Y en la cuarta culminamos Así están listos dos ojitos Y vamos a seguir tejiendo más 1, 2, 3, 4 cadenitas Doble lazada Pasamos por aquí Fíjense muy bien Por aquí Tomamos el hilo La primera vez pasamos un hilo La segunda vez dos La tercera vez dos Y en la cuarta culminamos Y así vamos a seguir tejiendo más ojitos Y les comento que la puntada que vamos a tejer Es múltiplo de cuatro ojitos Es decir, para cada motivo necesitamos cuatro ojitos Y aquí les preparé una tablita con opciones De acuerdo a cada una de nosotras Recuerden que cuatro es el múltiplo El múltiplo de cuatro ojitos Así tenemos Y lo vamos a multiplicar Ya sea por un número par O por un número impar Y el resultado es el número de ojitos que cada una necesitamos para iniciar Así tenemos Cuatro por ocho Treinta y dos Cuatro por nueve Treinta y seis Por diez Cuarenta Por once Cuarenta y cuatro Por doce Cuarenta y ocho Y si necesitamos una medida mayor Seguimos multiplicando Cuatro por trece Cuatro por catorce Y así hasta tener nuestra medida Y una vez que tejemos varios ojitos Vamos a medir sobre la cinta métrica Y como les indiqué al inicio Vamos a tomar la cinta métrica Y vamos a medir todo nuestro contorno En mi caso es un metro con veinte O ciento veinte centímetros Vamos a colocar desde el número uno Aquí tengo el número uno De esta manera colocamos también Nuestra cadeneta de varios ojitos Nuestra cadeneta de inicio Vamos a colocar Y vamos a estirar De esta manera Para que luego no nos vaya a quedar muy amplia esta cadeneta Y así seguimos Hasta llegar a la medida aproximada nuestra Aquí tengo los ciento veinte centímetros Esta es la cantidad de ojitos que yo necesito Para llegar a los ciento veinte centímetros Les cuento que el total de ojitos que acabo de tejer Son cuarenta Con cuarenta ojitos Cubrí los ciento veinte centímetros Mis queridas amigas Ustedes también tomen la cinta métrica Mídanse su contorno Y luego vayan tejiendo la cantidad de ojitos Puede que con treinta y dos sea suficiente Puede que sean treinta y seis Cuarenta como los míos O cuarenta y cuatro O cuarenta y ocho Y como les indiqué Pueden seguir multiplicando Y teniendo en cuenta el número cuatro Que es el múltiplo Y una vez que hemos determinado Ya la cantidad necesaria Continuamos Y vamos a cerrar de manera circular Enganchamos sobre este punto Y alamos Así está unida de manera circular Para la primera fila Vamos a tejer Sobre esta cadenita Un punto deslizado Y sobre la siguiente otro más Así estamos en la parte central del ojito Para empezar la primera fila Una, dos, tres cadenas Que se reemplazan a un punto alto Una cadenita más Tomamos la lazada Y en el mismo lugar Enganchamos para tejer Un punto alto Así se forma una V Recuerden que esta V Tiene aquí una cadenita Ahora nos corresponden Una, dos, tres cadenitas Tomamos la lazada Y en el ojito siguiente Enganchamos para tejer un punto alto Una, dos, tres cadenitas Tomamos la lazada Y en el ojito siguiente Enganchamos para tejer Un punto alto Una, dos y tres cadenitas Y otro punto alto En el mismo lugar Para formar una V La cual tiene aquí Tres cadenitas Ahora Una, dos, tres cadenitas Tomamos la lazada Y en el ojito siguiente Enganchamos Para tejer Un punto alto Una, dos, tres cadenitas Tomamos la lazada Y en el ojito siguiente Enganchamos para tejer Un punto alto Ahora nos corresponde Una cadenita Para tejer Nuevamente Otro punto alto Así hemos tejido Una V con una cadenita La secuencia es la siguiente Una V con una cadenita Un punto alto Una V con tres cadenitas Un punto alto La V con una cadenita Y ahora recuerden Y ahora recuerden Tres cadenitas Que separan Y aquí nos corresponde El punto alto Nuevamente Las tres cadenitas Enganchamos Enganchamos para tejer Y así continuamos Con esta secuencia Fíjense Fíjense cómo nos está quedando Hasta completar Y ya estoy completando Y ya estoy completando la fila Recuerden que aquí empecé Con una V de una cadenita Aquí tengo la V de tres cadenitas Me corresponde en tejer Una, dos, tres cadenitas Tomamos la lazada Y sobre esta V Enganchamos para tejer Un punto alto Y ahora una, dos, las tres cadenitas Y aquí una, dos Sobre la tercera cadenita Enganchamos Y así esta fila está completa Fíjense cómo la secuencia Nos coincide perfectamente La puntada Para la siguiente fila Pasamos a esta V Con un punto deslizado A la parte central Y tejemos Una, dos, tres cadenitas Que se reemplazan A un punto alto Otra cadenita más Y en el mismo lugar Enganchamos para tejer Otro punto alto Y así se acaba de formar Una V Una, dos cadenitas Tomamos la lazada Y sobre este punto alto Vamos a tejer Otro punto alto Una y dos cadenitas Tomamos la lazada Y aquí en la V En la parte central Enganchamos para tejer Puntos altos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Un total de seis puntos altos Y continuamos con una, dos cadenitas Tomamos la lazada Y sobre el punto alto Otro punto alto Una, dos cadenitas Tomamos la lazada Y sobre esta V Y sobre esta V Enganchamos en la parte central Para tejer El punto alto La cadenita Y otro punto alto Es decir Hemos tejido otra V Fíjense como nos queda Y el resto continúa Igual Una, dos cadenitas Tomamos la lazada Y sobre el punto alto Otro punto alto Una, dos cadenitas Y en este espacio De la V Nos corresponden Seis puntos altos Ya llevo el número uno El número dos Y una vez que están listos Los seis puntos altos Dos cadenitas Tomamos la lazada Y sobre el punto alto Otro punto alto Las dos cadenitas Y sobre la V Nos corresponde otra V La V La V se compone De un punto alto Una cadenita Y otro punto alto Así nos queda Y continúo Y ya vamos a completar Luego de tejer Las dos cadenitas Nos corresponde aquí Un punto alto Una, dos cadenitas Y vamos a contar Uno, dos Sobre la tercera Enganchamos Y así Esta fila Está lista La fila número dos Está lista Y empezamos La fila número tres Pasando dentro De la V Y tejiendo Una, dos Tres cadenitas Que reemplazan A un punto alto Una cadenita más Y enganchamos Para tejer Un punto alto Una cadenita más Y en el mismo lugar Enganchamos Para tejer Otro punto alto En total Tenemos Tres puntos altos Separados Por una cadenita Una, dos Tres cadenitas Tomamos la lazada Y nos dirigimos Aquí Sobre estos puntos altos Sobre el primero Vamos a tejer Un punto alto Una cadenita Sobre el segundo Otro punto alto Una cadenita Sobre el tercero Otro punto alto Una cadenita Sobre el número cuatro Una cadenita Sobre el número cinco Una cadenita Y sobre el número seis En total Tenemos seis puntos altos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y continuamos Una, dos, tres cadenitas Y nos dirigimos Aquí Donde está la V Aquí Enganchamos Para tejer Un punto alto Una cadenita Otro punto alto Otra cadenita Y un tercer punto alto Fíjense cómo nos queda Y el resto continúa Igual Repetimos Una Dos Las tres cadenitas Tomamos la lazada Y sobre cada punto Vamos a tejer Un punto alto Separado Por una cadenita Como lo acabamos de realizar Una vez que están listos Los seis puntos Ahora las tres cadenitas Y sobre la V Tejemos El punto alto La cadenita Y así Hasta completar Los tres puntos altos Separados Por la cadenita Fíjense cómo nos queda Así como lo hicimos aquí Y con las tres cadenitas Vamos a culminar la fila Una, dos, tres Contamos Una, dos Sobre la tercera Enganchamos Y ahora sí La fila está lista Y empezamos La fila número cuatro Pasamos a este espacio Con punto deslizado Y tejemos Una, dos, tres cadenitas Que reemplazan A un punto alto Una cadenita más Y en el mismo lugar Tejemos Otro punto alto Y así se forma Una V Una, dos, tres cadenitas Tomamos la lazada Y aquí En este espacio siguiente Un punto alto Una cadenita Y otro punto alto Para formar otra V Nos queda así Y continuamos Una, dos, tres cadenitas Y vamos a enganchar aquí En este espacio Con un punto enano Una, dos, tres, cuatro cadenitas Y enganchamos Y enganchamos En el espacio siguiente Una, dos, tres, cuatro cadenitas En el espacio siguiente Enganchamos Una, dos, tres, cuatro cadenitas Enganchamos En el espacio siguiente Una, dos, tres, cuatro cadenitas Enganchamos En el espacio siguiente Una, dos, tres cadenitas y ahora nos dirigimos aquí a este espacio para tejer un punto alto una cadenita y otro punto alto es decir una uve una dos tres cadenitas y enganchamos en el siguiente espacio para tejer un punto alto una cadenita y otro punto alto es decir otra uve y así la piñita este motivo está listo y tenemos 1 2 3 4 arquitos y el resto continúa igual es la repetición una dos las tres cadenitas y nos dirigimos aquí para tejer los arquitos los arquitos de cuatro cadenas listos los arquitos las tres cadenitas y nos corresponde tejer como lo hicimos anteriormente una uve ahora las tres cadenitas y otra uve la secuencia se repite v ya está lista fíjense cómo nos está quedando y así hasta llegar aquí y completamos la fila luego de tejer las tres cadenitas contamos 1 2 sobre la cadenita número 3 enganchamos la fila está completa y empezamos la fila número 5 pasamos a este espacio con punto deslizado y tejemos tres cadenitas que se emplazan a un punto alto una cadenita más y en el mismo lugar otro punto alto y así se forma una uve una dos cadenitas tomamos la lazada y en este espacio vamos a tejer otra uve un punto alto una cadenita y otro punto alto una dos cadenitas y aquí sobre la v de la fila anterior vamos a tejer otra uve un punto alto una cadenita otro punto alto una dos tres cadenitas y ahora sobre este primer arquito enganchamos y tejemos una dos tres cadenitas cuatro cadenitas en el arquito siguiente enganchamos y tejemos una dos tres cuatro cadenitas y enganchamos en el arquito siguiente una dos tres cuatro cadenitas y enganchamos en el arquito siguiente una dos tres cadenitas tomamos la lazada y sobre la primera uve dejemos también una uve un punto alto una cadenita otro punto alto una dos cadenitas tomamos la lazada y en este espacio otra uve un punto alto una cadenita y otro punto alto así está lista la uve una dos cadenitas tomamos la lazada y sobre la uve otra uve otra uve un punto alto una cadenita otro punto alto y de esta manera este motivo está listo tenemos uno dos y tres arquitos y el resto continúa igual nos corresponden las tres cadenitas enganchar en el arco y tejer una dos tres cuatro cadenitas y enganchamos en el arco y continúo hasta completar los tres arquitos luego las tres cadenitas y aquí me corresponde tejer como lo acabamos de hacer el punto alto la cadenita una dos cadenitas en este espacio una uve que se compone del punto alto una cadenita y otro punto alto dos cadenitas y una uve como se fijan el patrón ya se va repitiendo fíjense como nos está quedando y continúo hasta aquí con las tres cadenitas completamos la fila contamos 12 sobre la cadenita 3 enganchamos la fila está completa y empezamos la fila número 6 pasamos a este espacio con punto deslizado tres cadenitas que se emplazan a un punto alto una cadenita más y otro punto alto y así se forma la uve una dos tres cadenitas tomamos la lazada y sobre la uve de la fila anterior otra uve un punto alto una cadenita y otro punto alto una dos tres cadenitas y sobre la uve siguiente otra uve un punto alto una cadenita otro punto alto para formar la uve en total tenemos tres uve una dos tres cadenitas y enganchamos sobre el arco y tejemos una dos tres cuatro cinco cadenitas enganchamos una dos tres cuatro cinco cadenitas enganchamos una dos tres cadenitas y nos corresponde tejer sobre la uve otra uve el punto alto una cadenita y otro punto alto una dos tres cadenitas y sobre la uve siguiente otra uve el punto alto la cadenita otro punto alto una dos tres cadenitas sobre la uve siguiente otra uve el punto alto la cadenita y otro punto alto fíjense cómo nos queda el motivo con 1 y 2 arquitos el resto continúa igual las tres cadenas y los arquitos y así continúa con las tres cadenas completamos la fila 1 2 sobre la tercera enganchamos y la fila está completa y empezamos la fila número 7 pasamos aquí para tejer una uve 1 2 3 cadenitas que reemplazan a un punto alto otra cadenita y un punto alto 1 2 3 cadenitas tomamos la lazada y dentro de la uve enganchamos para tejer un punto alto sin cerrar otro punto alto y cerramos junto y se forma un petalito 1 2 3 cadenitas tomamos la lazada y en el mismo lugar otro petalito que se forma de un punto alto y de dos puntos altos que se cierran juntos 1 2 3 cadenitas tomamos la lazada y en el mismo lugar vamos a tejer otro petalito un punto alto sin cerrar el segundo punto alto cerramos juntos en total tenemos tres petalitos 1 2 3 cadenitas tomamos la lazada y sobre la uve siguiente enganchamos para tejer otra v un punto alto un punto alto una cadenita otro punto alto una dos tres cadenitas y enganchamos sobre el arquito siguiente sobre este arquito enganchamos 1 2 3 cadenitas y ahora lo mismo que acabamos de tejer aquí lo vamos a repetir sobre la primera uve otra uve un punto alto una cadenita y otro punto alto una dos tres cadenitas tomamos la lazada y enganchamos la lazada y dentro de la uve vamos a tejer los petalitos que se forman de dos puntos altos que se cierran juntos tres cadenitas nuevamente otro petalito el cual se forma de los dos puntos altos que se cierran juntos tres cadenitas y ahora el tercer petalito 1 2 3 cadenitas tomamos la lazada y ya nos corresponde tejer sobre la siguiente uve otra uve fíjense cómo nos queda el motivo los tres petalitos también aquí los tres petalitos y ahora continúo con las tres cadenitas los arquitos así como tejer y completamos la fila luego de tejer las tres cadenitas enganchamos y la fila está completa comenzamos la fila número 8 pasamos con un punto deslizado una dos tres cadenitas que reemplazan a un punto alto una cadenita más tomamos la lazada y tejemos el punto alto para así formar la uve una dos cadenitas tomamos la lazada y sobre este punto enganchamos para tejer un punto alto una y dos cadenitas tomamos la lazada y aquí en el arquito enganchamos para tejer un punto alto una y dos cadenitas tomamos la lazada y en este espacio en este arquito otro punto alto una dos cadenitas tomamos la lazada y aquí sobre este punto enganchamos y tejemos el punto alto una y dos cadenitas y ahora sobre la uve nos corresponde otra uve el punto alto la cadenita y el otro punto alto fíjense cómo nos queda entre v y v tenemos uno dos tres y cuatro puntos altos y continuamos una dos tres cadenitas y enganchamos aquí sobre este arquito 1 2 3 cadenitas y sobre la uve siguiente vamos a tejer otra uve el punto alto la cadenita el otro punto alto y lo mismo que tejimos en esta parte lo vamos a realizar aquí una dos cadenitas sobre este punto sobre el petalito un punto alto dos cadenitas y en este arquito un punto alto dos cadenitas en el arquito siguiente otro punto alto dos cadenitas y sobre el petalito otro punto alto dos cadenitas y ahora ya nos corresponde tejer sobre la uve otra uve el punto alto la cadenita y el otro punto alto y de esta manera nos queda el motivo fíjense y el resto continúa igual las tres cadenitas y enganchamos en el arquito las tres cadenitas más para continuar hasta completar y con las tres cadenitas culminamos la fila enganchamos la fila está completa y empezamos ahora la fila número 9 con punto deslizado pasamos y tejemos las tres cadenitas que se emplazan a un punto alto una cadenita más y otro punto alto así está lista la primera uve una y dos cadenitas tomamos la lazada y sobre este punto vamos a enganchar para tejer un punto alto una cadenita y otro punto alto en el mismo lugar es decir hemos tejido una uve y así continuamos una dos cadenitas sobre el punto alto siguiente vamos a tejer otra uve el punto alto la cadenita y el otro punto alto punto alto una cadenita y el otro punto alto así está lista la uve una y dos cadenitas sobre el punto alto alto siguiente un punto alto una cadenita y el otro punto alto y así se forma la uve una dos cadenita y ahora nos corresponde tejer sobre la uve otra uve el punto alto la cadenita y el otro punto alto fíjense cómo nos queda ahora ya llegamos aquí y aquí nos corresponde tejer una cadenita tomamos la lazada y enganchamos sobre la uve siguiente para tejer otra uve el punto alto la cadenita y el otro punto alto una y dos cadenitas porque nos corresponde tejer sobre cada uno de estos puntos otra uve así como lo hicimos en esta parte de aquí como estas uves así que enganchamos sobre la primera para tejer el punto punto alto la cadenita el otro punto alto nuevamente dos cadenitas y sobre el punto siguiente otra uve dos cadenitas y sobre el punto siguiente continuamos tejiendo la puntada de la puntada de las uves que es el punto alto la cadenita y el otro punto alto una y dos cadenitas sobre el punto siguiente otra uve dos cadenitas y sobre la uve nos corresponde otra uve fíjense cómo nos está quedando ahora me corresponde tejer como lo hicimos en esta parte de aquí tejemos una cadenita y nos dirigimos a la siguiente uve justamente para tejer nuevamente otra uve y las puntadas se van repitiendo de esta manera hasta completar aquí y completamos la fila luego de tejer la uve enganchamos sobre este punto y así la fila está completa y empezamos la fila número 10 pasamos a la parte central de la uve y tejemos una dos tres cadenitas que reemplazan a un punto alto tomamos la lazada y en el mismo lugar otro punto alto cerramos juntos juntos así se forma un petalito una dos cadenitas vamos a tejer un petalito sobre este primer punto alto así que enganchamos y tejemos un punto alto sin cerrar nuevamente tomamos la lazada y en el mismo lugar otro punto alto y cerramos juntos se forma el petalito una dos cadenitas tomamos la lazada y sobre el punto alto siguiente un punto alto sin cerrar otro punto alto cerramos juntos y así se forma el petalito aquí empezamos tejiendo un petalito en el resto de las uves vamos a tejer dos petalitos separados por dos cadenitas sobre este punto alto me corresponde nuevamente otro petalito un punto alto sin cerrar y ahora el segundo punto alto cerramos juntos dos cadenitas y sobre el punto alto siguiente repetimos un punto alto sin cerrar el otro punto alto cerramos juntos así están listos los petalitos y continuamos tejiendo dos cadenitas y aquí sobre este punto alto nos corresponde tejer el petalito que se forma de los dos puntos altos que se cierran juntos dos cadenitas y nuevamente el otro petalito fíjense cómo nos está quedando aquí también nos corresponden las dos cadenitas sobre este punto alto el petalito una y dos cadenitas sobre el punto alto siguiente y aquí en la parte central vamos a tejer y aquí en la parte central vamos a tejer un petalito de esta manera ahora tomamos la lazada y sobre la uve siguiente sobre ella enganchamos para tejer nuevamente otro petalito cerramos todo junto fíjense que sobre las uves que están cerca aquí a la piñita tejemos un petalito aquí y otro petalito acá así como tejimos aquí en el inicio de la fila un solo petalito en el resto tenemos dos 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 petalitos y ahora la secuencia continúa la misma dos cadenitas y sobre la uve siguiente nos corresponde tejer los petalitos un petalito las dos cadenitas y nuevamente sobre el siguiente punto alto los dos petalitos más las dos cadenitas y continúo tejiendo como lo hice en esta parte de aquí y ya llegué aquí a la uve y ahora donde se juntan las dos uves que están aquí tomamos la lazada y en la parte central vamos a tejer un petalito ahora tomamos la lazada y sobre la siguiente uve nuevamente otro petalito más y así nos fijamos como la secuencia se mantiene y de esa manera voy a seguir tejiendo hasta completar y completamos la fila luego de tejer los petalitos aquí me corresponde uno ya tejí las dos cadenitas aquí tejemos el petalito que se compone de los dos puntos altos los cuales se cierran juntos y ahora para completar enganchamos aquí y ahora si la fila está completa para empezar la siguiente fila la número 11 vamos a tejer una dos tres cadenas que se emplazan a un punto alto una dos cadenitas más tomamos la lazada y sobre el petalito un punto alto así nos queda luego una dos cadenitas sobre el siguiente petalito otro punto alto una dos cadenitas y así continúa la secuencia dos cadenitas un punto alto sobre lo sobre el pétalo siguiente una dos cadenitas sobre el siguiente petalito otro punto alto una dos cadenitas así continuamos tejiendo 2 cadenitas y ahora ya nos encontramos aquí donde se juntan los dos petalitos tejí las dos cadenitas tomó la lazada y aquí engancho para tejer el punto alto fíjense cómo nos queda y la secuencia continúa una dos cadenitas una dos cadenitas y sobre el petalito un punto alto la secuencia se mantiene dos cadenitas y sobre el petalito un punto alto de esta manera continuamos con las dos cadenitas y aquí ya me corresponde el punto alto y sigo tejiendo y vamos a completar la fila aquí luego de tejer dos cadenitas vamos a contar una dos sobre la tercera cadenita enganchamos de esta manera la fila está completa y empezamos la siguiente la número 12 una dos tres cadenas que se emplazan a un punto alto una cadenita más tomamos la lazada y en el mismo lugar enganchamos para tejer un punto alto y así se forma una uve tomamos la lazada y sobre el punto siguiente tejemos un punto alto una cadenita y otro punto alto en el mismo lugar así se forma otra uve y continuamos con la secuencia tomamos la lazada y sobre el punto alto de la fila anterior tejemos un punto alto una cadenita y otro punto alto y así se forman las uves y continuamos tejiendo el punto alto la cadenita y otro punto alto en el mismo lugar para formar las uves y así continuamos tejiendo las uves hasta completar la fila y estamos completando la fila de las uves voy a enganchar una dos en la tercera cadenita y así la fila está completa y empezamos la fila número 13 pasamos dentro de la uve con un punto deslizado una dos tres cadenas que reemplazan a un punto alto tomamos la lazada y en el mismo lugar otro punto alto y cerramos junto formando un petalito una cadenita tomamos la lazada y dentro de la misma uve vamos a tejer otro petalito el cual se compone de dos puntos altos los cuales se cierran juntos nos queda así tomamos la lazada y sobre la uve siguiente vamos a repetir vamos a tejer un punto alto sin cerrar otro punto alto cerramos juntos se forma un petalito una cadenita y en el dentro de la misma uve otro petalito cada petalito se compone de dos puntos altos los cuales se cierran juntos fíjense cómo nos está quedando y el resto continúa igual en cada una de las uves vamos a tejer un petalito una cadenita y nuevamente dentro de la misma uve otro petalito y así la secuencia continúa y completamos la fila enganchando aquí fíjense cómo tenemos dos petalitos en cada una de las uves para la siguiente fila para la fila número 14 pasamos aquí donde tenemos la cadenita con un punto deslizado y tejemos una dos tres cadenitas que reemplazan a un punto alto una y dos cadenitas más tomamos la lazada y nos dirigimos aquí a la parte donde tenemos una cadenita de esta manera y continuamos una dos cadenitas tomamos la lazada y nos dirigimos aquí donde se encuentra la cadenita y vamos a tener la precaución de tejer una y dos cadenitas con soltura tomamos la lazada y aquí en este espacio donde está la cadenita tejemos el punto alto una dos cadenitas tomamos la lazada y nuevamente aquí donde está la cadenita tejemos el punto alto y así continuamos con esta puntada hasta completar completamos la fila tejiendo las dos cadenitas contamos 1 2 en la tercera enganchamos así esta fila está lista esta fila de puntos altos que acabamos de tejer es esta fila de aquí ahora nos corresponde la fila de las uves es decir la fila número 15 1 2 3 cadenitas que reemplazan un punto alto una cadenita más y sobre el mismo punto enganchamos para tejer un punto alto así está lista una uve tomamos la lazada y sobre el punto alto siguiente un punto alto una cadenita y otro punto alto forman la uve tomamos la lazada y vamos a seguir tejiendo esta fila de uves así hasta completar y así estamos completando la fila de las uves enganchamos aquí la fila está completa ahora nos corresponde repetir la fila de los petalitos porque ahora ya empezamos a repetir las puntadas pasamos dentro de la uve tejemos las tres cadenitas que se emplazan a un punto alto el otro punto alto cerramos junto está el petalito una cadenita y ahora el otro petalito que se compone de los dos puntos altos que se cierran juntos ahora sobre la uve siguiente nos corresponden tejer un petalito una cadenita y otro petalito así continuó hasta completar y una vez que complete esta fila de los petalitos nuevamente me corresponde la fila de los puntos altos luego la fila de las uves y así voy y vamos a seguir tejiendo más filitas hasta tener el largo adecuado y regreso y ya estoy de vuelta luego de culminar otro de los motivos engancho quiero que se fijen como me está quedando la capita aquí empezamos la puntada y en total de estos motivos tengo 1 2 y 3 este es el largo que yo deseo para mi capita ahora ustedes pueden tejer más filas de motivos que yo tejí o menos todo depende del gusto de cada una alamos ensartamos la aguja recuerden siempre dejar una cantidad suficiente de hilo y por la parte del revés vamos a asegurar muy bien vamos a hacer un nudo y luego por la parte de aquí pasamos de manera envolvente así se oculta perfectamente y por aquí vamos a pasar porque es el lugar propicio para ocultar el resto de hilo pasamos aquí se aprieta un poquito está listo y el resto de hilo lo cortamos ahora nos dirigimos a la parte superior porque vamos a tejer unas puntadas pero antes quiero que se fijen cómo nos quedó así mis amigas ustedes elijan cuántas filas de estos motivos tejer de acuerdo a su gusto como les mencioné ahora vamos a atar el hilo en uno de estos ojitos para tejer así que vamos a estar en un ojito recuerden siempre dejar una cantidad suficiente para luego asegurar y ocultar tomamos el hilo y tejemos una dos tres cadenitas que reemplazan a un punto alto una y dos cadenitas más tomamos la lazada y en el ojito siguiente enganchamos para tejer un punto alto una dos cadenitas en el ojito siguiente otro punto alto y así de manera sucesiva una dos cadenitas y en el ojito siguiente otro punto alto y así continuo y completamos la fila luego de tejer las dos cadenitas contamos uno dos en el número tres en el punto número tres enganchamos la fila está lista con punto deslizado nos dirigimos hacia aquí hacia la parte central y ahora una dos tres cadenitas que reemplazan a un punto alto una cadenita y un punto alto en el arco siguiente fíjense cómo nos queda aquí tejí una cadenita ahora voy a tejer una y dos cadenitas tomo la lazada y en el arco siguiente un punto alto ahora me corresponde una cadenita tomo la lazada y en el arco siguiente otro punto alto y así continuó tejiendo de manera alternada ahora dos cadenitas y el punto alto una cadenita el punto alto cuando me refiero de manera alternada es que en este momento tejemos dos cadenitas y luego una ahora me corresponden dos dos cadenitas y luego una cadenita y así continuó y luego de culminar esta fila de puntos alternados tejí una fila de punto enano es decir un punto sobre cada punto de la fila anterior y así la capita está lista la puntada verdaderamente me encanta la combinación de las puntadas de las piñitas y en la parte inferior con esta puntada es preciosa y así me despido agradeciéndoles por estar conmigo al momento de tejer muchísimas gracias recuerden es muy importante su apoyo para seguir no se olviden un fuerte like para saber que este tutorial les ha gustado recuerden dejarme sus comentarios son muy hermosos los estoy leyendo además miren los anuncios porque así también me siguen apoyando y si dios lo permite la próxima semana estaremos compartiendo otro tutorial recuerden el martes es para compartir y las espero y y y y y